Buenas noches del Tonto al Fútbol, donde os traemos el resumen de la tercera jornada en la Bundesliga. Una jornada donde todo ha quedado decidido, a excepción de quién será el equipo que acompañará al Salke en el descenso a la siguiente categoría y quién promocionará. Para ello tres nombres, Werder Bremen, El Colonia y Arminia. Pero veamos primero lo que ha dado de sí esta jornada. Los resultados fueron Arminia 1, Hoffenheim 1 Ausburgo 2, Werder Bremen 0 Bayer Leverkusen 1, Unión Berlín 1 Gladbach 1, Stuttgart 2 Friburgo 2, Bayern Múnich 2 Erta 0, Colonia 0 Salke 4 Eintra de Frankfurt 3 Y Disputado Soiss Main 1 Borussia Dortmund 3 Leipzig 2 Volburgo 2 Tras estos resultados, en la zona alta está todo victo para sentencia. Bayern Múnich campeón con 75 puntos Leipzig 65 Dortmund 61 Los mismos que el Borussia Dortmund Jugarían la Champions Ahora bien, la Europa League salía para la entrada de Frankfurt con 57 puntos Y el Leverkusen con 52 Iría a la Conference Cup Por contra En la zona de descenso, como hemos comentado El Salke ya está descendido con 16 puntos Colonia descendería con 30 Pero a un punto tiene a Werder Bremen Que haría la promoción por Reisender Y a 2 a la Arminia ¿Qué ocurrirá? Vayamos a ver los goleadores Los goleadores en la Bundesliga son Lewandowski que de esta semana ha marcado otro tantito Del Bayern con 40 Andrés Silva del Entra de Frankfurt 27 Y Haaland del Dortmund con 25 Los mejores porteros Gulach del Leipzig Radetki del Leverkusen Y Castells del Borburgo Para la siguiente jornada nos hemos centrado en la parte del descenso Todo unificado el sábado día 22 de mayo A las 15.30 Stuttgart, Arminia Werder Bremen, Gladbach Y Colonia, Salke Esto es todo de Tenda Futbol Donde os esperamos la semana que viene Para ver de si Lo que ha dado la Bundesliga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!